Amigos de Pura Energía, a través del Facebook Watch tenemos un espacio muy especial para todos ustedes amantes de la industria automotriz. Con ustedes, este primer informe del Salón del Automóvil de Nueva York. La Gran Manzana volvió a recibir a la industria automotriz después de estar dos años ausente este salón debido a la pandemia de coronavirus. Los principales fabricantes estadounidenses y algunos europeos y asiáticos estuvieron presentes en este evento. Ahora sí pasamos a repasar con ustedes algunas de las novedades destacadas en Nueva York. Víctor, en esta muestra ferial se presentaron coches eléctricos que fueron prácticamente la gran novedad. Y es a donde apunta la industria precisamente a conquistar a los compradores neoyorquinos. Así es, porque en el futuro obviamente ya se ve, Hernando, que los vehículos serán eléctricos. Entiendo que a partir de 2025 en Europa, en Reino Unido, se utilizarán netamente autos eléctricos. Pero bueno, hablemos de los autos que se exhibieron, los coches eléctricos en el Salón Internacional del Automóvil en Nueva York. Aparece ahora un Chrysler, Hernando, que ya estamos viendo en imagen. El Chrysler Airflow EV Concept, que ya lo vimos en una muestra anterior en Los Ángeles. Aquí en Nueva York presentaron una edición más deportiva. Sigue siendo el concepto. La firma estadounidense, que ahora pertenece a un gigantesco conglomerado automotriz, apunta a tener a Chrysler ahora con sus coches totalmente electrificados. Ya anunciaron también que pronto llegará una edición eléctrica del 300C, que es su sedán de lujo emblemático de la firma del logotipo alado. En este caso, el Airflow llega con un diseño más radical. Aquí se lo presentó en un color oscuro. Es un coche que promete grandes prestaciones y un mayor rango de autonomía. Un Chrysler espectacular, el Airflow. Muy diferente a lo que vimos antes de la marca Chrysler. Y atención, el fabricante de este vehículo pretende estrenarlo para el año 2024. Producirlo en serie, exactamente. Mencionamos que los coches eléctricos fueron la gran novedad. Uno de ellos es el Subaru Solterra. Este coche que comparte una plataforma y chasis con el Toyota BZ4X, que también estuvo en exhibición en la feria. Es la próxima apuesta de ambas marcas. De momento, se denunció que estarán producidos en una reducida cantidad de unidades. El que será fabricado por Toyota, homologa 516 kilómetros de autonomía. Es un coche totalmente eléctrico, con tan solo una batería de 71.4 kilowatts hora. Este coche implementa un equipamiento de lujo muy interesante. Y el potente motor eléctrico de 204 caballos de potencia. Una opción para aquellos que desean salir de la ciudad y no sufrir contratiempos con la batería. Los eléctricos no solamente estuvieron como protagonistas en esta muestra, sino también los SUV. Estados Unidos es el mercado número uno de las vagonetas todoterreno. Se estrenó la nueva generación en Nueva York de la Hyundai Palisade, que comenzará en 2023 a producirse en serie. Son algunos retoques que se realizaron a este modelo que se estrenó en 2018 para Estados Unidos. El motor V6 de 3.800 litros, si bien no es de alto rendimiento, entrega una potencia consistente y necesaria para un SUV de sus características. La transmisión de cambios imperceptibles, a la vez muy rápida, también ofrece al conductor una experiencia de conducción muy confortable. Eso sí, los 290 caballos de fuerza se mantienen de la generación anterior en este rediseñado Hyundai Palisade del 2023. Y para cerrar esta primera entrega de Pura Energía en el Auto Show de Nueva York, seguimos con los grandes SUVs, propiamente dicho. Jeep presentó la Grand Wagoneer L. Es una edición de carrocería más larga de la Grand Wagoneer convencional. Para diferenciarla se utiliza la denominación L. A nivel de diseño, conserva las características de la Wagoneer convencional que ya ingresó a la venta en el mercado norteamericano. La Wagoneer L mide 5.75 metros de largo. Está pensada para competir contra la Chevrolet Suburban o la Ford Expedition Max. La Wagoneer L estará disponible con tracción trasera o integral. Todas con el sistema Quadratrack 1 que permite al SUV traccionar de mejor forma en terrenos difíciles. Eso sí, hay que mencionar que el motor si bien es pequeño, los fabricantes de este vehículo prometen que entregará una gran potencia. La Wagoneer L llegará con un nuevo motor 6 cilindros en línea de 3.000 centímetros cúbicos biturbo. Que Stellantis la ha denominado como el motor Hurricane. Una mecánica que debuta en este modelo y que llegará acompañada con una transmisión automática de 8 velocidades. En general el auto promete tener 420 caballos de fuerza. En el caso de la Grand Wagoneer L también se equipará al mismo motor pero con el caballaje aumentado hasta los 510 caballos de fuerza. Así presentamos a ustedes la primera entrega de Pura Energía en el Auto Show de Nueva York 2022. En una próxima edición estaremos compartiendo con ustedes algunas otras novedades que encantaron al público neorriorquino y mundial aficionado a la industria automotriz. Pura Energía. Pura Energía. Pura Energía. Ya.